Esta es una adhesión de la universidad a esta red de municipios, digamos, para darle un impulso. Porque bueno, la verdad que la universidad ha sido un actor fundamental, principal en esta tarea de concientizar a la región en función de esta actividad agroecológica que no solamente tiene que ver con una cuestión que hace la cultura del trabajo, sino que tiene que ver con una cuestión de la salud, puntualmente, y de la forma en que nos alimentamos y de la forma que producimos nuestros alimentos. Por eso digo que el rol de la universidad, donde se forman muchos de los profesionales que después intervienen en los procesos productivos, es realmente muy importante y es de destacar este rol activo, trabajando codo a codo con instituciones como la que yo represento, la Defensoría del Pueblo, pero con otros actores. Por ejemplo, firmamos ayer convenios con la Municipalidad de Adelio María, la Municipalidad de Monte de los Gauchos, la Municipalidad de Río Cuarto prontamente está por adherirse y la verdad que creemos que es fundamental y vital la intervención de la universidad. ¿Qué acciones concretas están pensando? Fundamentalmente es la difusión de esta actividad porque, bueno, el productor, el ciudadano en general, tiene un desconocimiento de cómo se puede producir de manera agroecológica y amigable con el ambiente. Entonces, esta primera etapa, sin lugar a dudas, requiere un gran esfuerzo de promoción y difusión de la actividad, pero también acompañados de mostrarles por qué hay experiencias que ya están en camino, que ya están ocurriendo. Entonces, la promoción va en eso, en poder mostrarle al productor que esto ya se está realizando.